¿Cómo lograr la paz definitiva con las FARC tras 50 años de conflicto? Esa es la pregunta que divide a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del domingo. Mi reelección va en la dirección de conseguir la paz porque la hemos luchado no dos años, 20 años. Creo que en este momento tenemos las condiciones apropiadas para lograrla. El gobierno de centro derecha de Juan Manuel Santos inició en 2012 el cuarto intento de poner fin al conflicto armado, que ha dejado 220.000 muertos. Se alcanzaron acuerdos sobre el desarrollo agrario, la reinserción de los rebeldes a la política y el tráfico ilícito de drogas. Pero a pesar de este relativo éxito, Santos no consigue en las encuestas la ventaja esperada. El presidente Juan Manuel Santos indudablemente ha centrado uno de los puntos importantes de atención de su gobierno en el avance de los diálogos de paz en La Habana, pero al tiempo ha tenido que sortear una serie de problemáticas no recientes. Colombia es la cuarta economía de América Latina, pero la pobreza afecta a un tercio de sus 47 millones de habitantes. Ante esta estadística y los reclamos por reformas en la salud y la educación, Santos ha visto caer su popularidad. También enfrenta críticas de su principal adversario y ex aliado Óscar Iván Zuluaga, un conservador apoyado por el expresidente Álvaro Uribe. No estoy de acuerdo que con el principal cartel del narcotráfico del mundo, el más grande, que son las Farc, se discuta la política antidrogas. Un Estado legítimo y democrático no discute la política antidrogas, con quien ha causado tanto terror, con quien se ha financiado durante tantas décadas, con el dinero sucio y criminal del narcotráfico. Zuluaga afirma que si fuera presidente, suspendería temporalmente el diálogo de paz y daría un ultimátum de ocho días a las Farc para dejar las armas. Así, las elecciones son vistas como un referéndum sobre el proceso de paz. Y salvo sorpresas, es una batalla que tendrá segunda vuelta, porque según las encuestas, ninguno de los candidatos alcanzaría el 50% necesario para imponerse el domingo.